... ... ... ... ... ... Aumento del salario y aumento en los subsidios a los desocupados. A 800 pesos como mínimo el salario mínimo y a 350 los subsidios. Universalización de los planes a todos los jefes de hogar porque están haciendo clientelismo político y están otorgando planes en los municipios afines políticamente al presidente Kirchner. Soy mi quesero, señor, yo te voy del corazón. Vamos, 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 vamos por tanto, vamos. Vamos, compañero, poquito más adelante. Vamos, vamos, vamos. A las 12 y cuarto de este mediodía comienza entonces con sus mesitas, con sus sillas, comienzan una especie de campamento aquí en el hall central de lo que es Plaza Constitución. Creo que a nadie le gusta lo que estamos haciendo y si no le gusta, bueno, pero nos tienen que dar puestos de trabajo. Piden, entre otras cosas, los que están dentro, 250 puestos de trabajo. Estos los de afuera piden planes, jefas y jefes de hogar y además apoyan al caudillo venezolano Hugo Bolivariano Chávez. Ahora comienzan a marchar. Han tomado la determinación de seguir camino al Congreso de la Nación. Y aquí están doblando, por ejemplo. ¡Vamos! ¿Cuál es la velocidad máxima para recorrer Buenos Aires hoy? Cero kilómetros por hora. No se va, Chávez no se va, Chávez no se va, Chávez no se va. ¡Alerta! 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 ¡Centra, niños! ¡Cantra, chávez no se va, Chávez no se va, Chávez no se va, Chávez no se va, Chávez no se va. ¡Gracias! ¡Cantra, chávez no se va, Chávez no se va, Chávez no se va, Chávez no se va.